Y déjame gritarte, quiero desahogarme, yo sin tu amor vivir no puedo. Yo no me puedo quedar sentado a tu lado, sin arte ni parte, pues no soy capaz de ponerme a mirar esos ojos de braza, sin luego sentir estremecimientos y corro a tu encuentro diciéndote quiero. Te quiero, recomencemos, pasos, las noches, acuerdo, te crezco un derecho, te miro bien quieto, más pienso en todo y estoy de mal modo. Y aún lo intento, te sigo y protejo, no foco, lo juro, porque estoy bien seguro, ya que sé que te quiero. Pero, recomencemos. Con las luces de la noche me viene tu cero, recomencemos. Con las luces de la noche me viene tu cero, recomencemos. ¿Qué querés que haga? Yo seré una piedra, pero hay del que te toque Amas también las estrellas y siempre las miras, por eso te busco y te encuentro en ellas Tú no te imaginas lo que te valoro, yo quiero ayudarte encima de todo y deja que pruebes Yo siempre te quiero Recomencemos 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 Gracias por ver el video.